...sucitando a través del tiempo y del espacio. Y esa canción tan bonita cuando niño, y todavía la cofradía, allá la cantan, es Sagrado Corazón de Jesús. Déjenme buscar para quitarme la mascarilla y poder hablar. Dice, Sagrado Corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, Maestro modelo de virtud, Sagrado Corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, Maestro modelo de virtud, Sagrado Corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Betania, Nazaret, entonces el canto es así, Sagrado Corazón de Jesús, viva llama si vemos ese corazón, de amor y de luz. Y Jesús es nuestro amigo, y Jesús es nuestro amigo, amigo tierno de Betania, pero también es maestro y modelo de virtud, porque Jesús lo que dice lo hace, es modelo. Sagrado Corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud, entronizado será en todo el orbe, donde quiera que haya un hogar. Sagrado Corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz. Amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud. Bien, hoy es el día de Santa María María de Alacoque, quien fue ella a quien el Sagrado Corazón de Jesús se le reveló. Estos son pequeñitas catequesis para que vayamos aprendiendo o recordando lo que ya sabemos de estas sagradas devociones que no podemos dejar tampoco perder. Pues con esta alegría, recordando la memoria de esta santa que abrió su corazón al Sagrado Corazón de Jesús, vamos a prepararnos para esta Eucaristía. Amén. 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 dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. La misa de hoy la vamos a ofrecer en acción de gracias por el cumpleaños de Mariseles, intención de Mari y Niki, también por la salud de Cristian Cruz, de su tía Sonia. Seguimos orando por el joven Ángel, enfermo del COVID, va teniendo momentos de mejoría, hay momentos más difíciles, pero también encomendamos el corazón de sus padres, de don Carlos, Inén y toda la familia. Hoy ofrecemos esta Eucaristía por la Pascua, por el eterno descanso de Teresa Colón López, tu mami, tu mamá, Vero, para que el Señor le conceda el descanso eterno. Y ofrecer por todos los seminaristas, por sus ocasiones, al Sagrado Corazón de Jesús. Miren, miren qué hermosa esta casulla, es verdad que está bonita, y esto es como un nene con juguete, así nuevo, sagrado. Entonces, tuvo el detalle, tal vez de igual forma le va a dar pachón, de regalarla el seminarista Luis Raúl. Vean, le regaló una a Padre Javier y otra para mí. Entonces, pero cómo no encomendar en el corazón de Jesús a estos futuros sacerdotes, los de nuestra parroquia, Héctor Lebrón, y Luis Álvarez, pero también a todos los que están en formación para que el Señor siga suscitando sacerdotes según su Sagrado Corazón. Con esta alegría, con estos sentimientos e intenciones, comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Queridos hermanos, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y damos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. También quiero presentar una intención especial de Marisol Otero, una madrina mía en Trujillo Alto, y que también es muy devota y promueve la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Oremos. Señor nuestro, que infundiste generosamente tu Espíritu en Santa Margarita María de Alacoque, envíanos ese mismo Espíritu para que experimentemos el amor de Cristo que supera todo conocimiento, y seamos colmados de la plenitud de tu gracia, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Especios Hermanos, por medio de Cristo hemos heredado también nosotros los sigarritas. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Y también vosotros, que habéis escuchado la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, en que creísteis, habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu Santo prometido, el cual es prenda de nuestra herencia para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamar justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dar gracias al Señor con la cítara, tocar en su honor el arpa de diez cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. yo también quiero cantar, aleluya, yo también quiero cantar, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo, miles y miles de personas, se agolpaban hasta pisarse unos a otros, Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía, nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse, por eso, lo que digan de noche, se repetirá en pleno día, y lo que digan al oído en el sótano, se pregonará desde la azotea, a ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más, les voy a decir a quien tienen que temer, tema al que tiene poder para matar y después echar al infierno, a este tienen que temer, se lo digo yo, no se venden cinco gorriones por dos cuartos, pues ni uno solo, de uno solo se olvida Dios, hasta los pelos de su cabeza están contados, por lo tanto, no tengan miedo, no hay comparación entre ustedes y los gorriones, palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús, tengan la bondad de sentarse, el Evangelio que acabamos de escuchar, nos dice que nos guardemos de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, Jesús en el Evangelio de hoy le llama a sus discípulos, amigos míos, ¿Quién quiere ser amigo de Jesús? Bueno, Jesús por lo menos aquí, si no me escucharon, por lo menos la mitad, ¿Quiénes de los de aquí quieren ser amigos fuertes del Dios de Jesús? y ya los somos, porque Él nos compró con su sangre, Él nos abrió su corazón, de tal forma que quedó bien llagado de amor, hoy por intercesión de Santa María de Alacoque, vamos a pedir ser, decía Santa Teresa, amigos fuertes de Dios, no débiles, no hay como una temblequera, amigos fuertes de Dios, sólo siendo amigos fuertes de Dios, tendremos un corazón semejante al de Él, un corazón que arde, un corazón que es sincero, Jesús no tiene nada que ocultarlo, abrió su pecho y lo abrió por amor, no tiene nada que ocultar, que nuestros corazones sean así, que anden en la verdad, que seamos amigos fuertes de Él, que evitemos la hipocresía, hoy es tan bonito cuando te dicen, amigo mío, Padre mío, Señor mío y Dios mío, Jesús mío, entrega tu corazón, hasta como se le entregó Santa María de Alacoque, a Jesucristo, un corazón que arda, y que arda de amor, que arda de transparencia, de fidelidad y de firmeza, un corazón cálido, un corazón tan rico, hoy este evangelio, se siente rico al corazón, porque Jesús nos llama, amigos míos, y que lindo es que te digan, amigo mío, Señor mío, pues que ese corazón, sinto tuyo que a veces, pasa herida, traición, por hipocresía, sigue estando abierto, no lo cierres, por más herida que tenga, no lo cierres, déjalo abierto, como el pecho de Jesús, que sigue abierto para todo el mundo, y ese corazón sigue ardiendo de amor, que Santa Margarita, María de Alacoque, nos ayude, interceda por nosotros, para merecer las gracias y las promesas, del sagrado corazón de Jesús, Amén. cantamos. Amén. Tenga el Señor, su sanza, es poder, amor y gloria, a una voz, canten un himno al Señor, que de fieles días creó Dios al mundo, cantó y perdió el cielo, Y ese frío para red glorificio, que de fieles, que murió en la cruz, su frío salvó, que la fe士 lo sacó, tiene poder, oro y gloria, a una voz, cuando ha tenido秒 al Señor, Señor, amos de Dios mío a tu pueblo libre, yo seré tu vida, pero siempre sigue, salieron ya del tiempo que más pasaron, cantaron y bailaron, se llenaron del mundo. Cuidó, diga el Señor sus alabanzas, en el poder, gloria a una voz que ante un himno al Señor, gloria a una voz que ante un himno al Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para los propiedades de toda su santa iglesia. Señor, te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Margarita María de Alacoque. Y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobre la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Jesús, tomen y coman todo usted, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Jesús, tomen y coman todo usted. Jesús, tomen y coman todo usted. Jesús, tomen y coman todo usted. gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo toman y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José Santa Margarita los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Cristo y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes intercambiemos un gesto de paz la paz de Cristo la paz toñito la paz de Cristo con la fe de Dios que quita siempre el paz del Señor en piedad de nosotros porque de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quita el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado dichosos los invitamos a la cena del Señor Señor no soy digno de que se en casa pero una palabra y la paz y la paz y la paz la paz Una cosa he pedido al Señor y esto es lo que quiero de corazón Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida Empezamos el proceso de desinfección de las manos El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén Bendigamos al Señor Que nos une en caridad y nos nutre con su amor Que en el pan de la unidad Oh Padre nuestro Observemos la unidad Que el Maestro nos mandó Donde hay guerra que haya paz Donde hay orgullo que haya amor Oh Padre nuestro Que el Señor nos ordenó Que el Señor nos ordenó De volver en el polmán Ser testigo de su amor Perdonando de verdad Oh Padre nuestro Al que vive en dolor Y al que sufre en soledad Entreguemos nuestro amor Y consuelo fraternal Y consuelo fraternal Oh Padre nuestro El Señor nos ordenó El Señor que nos llamó El Señor que nos llamó A vivir en la unidad Nos congregue con su amor En feliz eternidad Oh Padre nuestro Oh Padre nuestro Sagrado corazón de Jesús Viva llama de amor y de luz Amigo tierno de Betania Amigo tierno de Betania Maestro modelo de virtud Sagrado corazón de Jesús Viva llama de amor y de luz Amigo tierno de Betania Amigo tierno de Betania Maestro modelo de virtud Entronizado será en todo el orbe Donde quiera que haya un hogar Y derrama tu gracia oh divino Jesús Quiero vivir tan solo de tu amor Sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús Viva llama de amor y de luz Amigo tierno de Betania Maestro modelo de virtud Oremos Señor y Dios nuestro fortalecidos con esta Eucaristía Amigo tierno de Dios Amigo tierno de amor y de luz Amigo tierno de Dios Amigo tierno de Dios de corazón abierto, yo recientemente me había enterado, entiendo que salió bien gracias a Dios de la operación, un hermano muy estimado también, muy amado en nuestra comunidad, no dejemos de orar por él, por su esposa, y entiendo que el Padre por ahí, Luis, está también por ahí, oramos por todo el familión, especialmente por nuestro hermano. Y hoy pídele a esta gran santa que celebramos, que te descubra el corazón de Jesús, que te ilumine poco a poco, iremos conociendo las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, lo que conlleva, así como conocemos las promesas también de la Divina Misericordia, miren, mientras más herramientas tengamos para ir al cielo, la agarramos todita, como el equipo del Santo Rosario, llueve, el trueno ventea y están con su marabuita, Dios te salve María, y no nos quitamos, qué belleza, el Señor esté con ustedes. Pedimos un corazón que arda de amor, en sinceridad, libre de hipocresía, y un corazón que le pueda decir a Jesús, Jesús, hermano, mi Señor, mi amigo y mi todo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Ah, bueno, y le comento y le comparto que nos fue bien en la convivencia, en la formación, gracias a Dios. El tema fue la conversión pastoral, y ya esperamos recoger los frutos de la comunidad. Pueden vivir en paz. Demos gracias a Dios. Dios dijo en el heredén a la serpiente, ¡Hombre, tierra, entre mí y la mujer! Y entre tu proverla, proverla, y ella tu cabeza aplastará, de aquí que una viveza necesitar, desde tu ojos nosotros, Emanuel. Quieres hermosa, y amados con tencera, porque eres nuestra madre, por ser madre de Cristo salvado. Quieres hermosa, y amados con tenera, porque eres nuestra madre, Por ser madre de Cristo salvador